Es increíble que los viernes habitacionales tengan prácticamente ninguna frontera entre el espacio público y el privado. Observen, esto es una carretera, acaba de pasar una moto por aquí, y aquí es donde comienza el departamento. Al mismo tiempo, en un departamento, una moto puede pararse justo en la donde el refrigerador y el atal. Hola, disfrutas de su comida, ¿sí? Bueno, esta es la casa, ¿sí? La gente come en el umbral, no hay frontera de lo privado y lo público en absoluto. Hay dos formas de cambiar dinero en Vietnam. La primera es simplemente ir al banco. La segunda es ir a una pollería como las de aquí. El tipo de cambio será más rentable y una de las ventajas es que los joyeros trabajan los fines de semana a diferencia del banco. Al mismo tiempo, la regla es simple. Cuanto más deteriorada es la regla.